¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es martes, ayer estuve malísima en la cama y hoy estoy pichipichán y como también solo tenemos un coche, ha tenido que venir papá para dejármelo y se le ha olvidado la herramienta dentro de este coche, así que nos toca esperar a que venga a recoger la herramienta y nos vamos para el dentista, a que a Alan le terminen de hacer lo que le hicieron el martes pasado y nada, yo me he pedido un acuario y Coco se ha pedido unas palmeritas, allá donde va se pide palmeritas Hombre, es que no me hagan nada Hombre, es que solo quería chocolate, todo chocolate, palomitas con chocolate... Había sin chocolate Pero es que eso no es almuerzo, tío Hombre 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 y en todas las ruedas pone la marca de todos los coches también capital me tu padre es así a favor de ponerte el cinturón que en contra que tu padre descargue salimos volando bueno pues hemos salido del dentista nos hemos ido al banco que teníamos que ir al banco a hacer unas cosas que bueno me han dado cita para el lunes que el lunes también tenemos que hacer lo de las pruebas de la alergia o sea todo y nada nos hemos ido a tomarnos algo que sí y ya no vamos a ver cada una a comprar las faltas nos subimos a por la bebé y ya nos quedamos en casita que hoy nene tiene que estudiar que mañana tiene un examen de sociales o de naturales de naturales y nada y de momento pues son las tres menos 20 con la tontería 14 y qué muy bien las 14 y 37 así que nada vamos a comprar las faltas que sinceramente no nos creáis que me acuerdo yo de todas pues yo me acuerdo que de casi todas sí que hay que comprar que hay que comprar chuches no chuches no hay que comprar ni una ¿cuál? porque no porque chuches no hay que comprar hay que comprar agua hay que comprar pepitas de chocolate para hacer galletas pero eso no chilles para hacer galletas agua pero te voy a ayudar galletas pago pan de molde vamos creo que me voy a ir acordando ya luego si eso veis lo que hemos comprado pan de molde integral integral ahora comemos integral porque tiene menos azúcar aún así tiene azúcar pero es que no sé menos si hubiera pan blanco sin azúcar compraríamos ese pero bueno ¿para qué es bueno el integral? para hacer caca muy bien bueno chicas vamos a ver qué compramos espera y también hace hace falta piti suiz muy bien piti suiz aquí me la hay ¿no? sí pero quedan pocos venga vamos a hacer la compra rápido que hoy se nos ha hecho el día eterno bueno y ya hemos grabado el vídeo de compra y ahora vamos a guardarlo ¿a que sí bebé? ya hemos recogido a bebé se me caen hasta los pantalones voy a guardarlo todo ¿vale? ¿eso es donde va? ¿eso va en el cajón? ¿eso en el cajón? lo vamos a poner aquí a ver si nos lo traen las salsas la mantequilla el queso esta mantequilla la vamos a poner aquí que es para hacer las galletas esto esto esto, esto, gracias en la nevera mamá, esto eso arriba no, es para los cepillos de dientes de aquí abajo a ver que arriba ya hay pero esto vamos a ponerlo aquí abajo ¿quieres dolerlo? sí a ver a ver mmm de coco esto esto no pero la nena no esto es de coco que sí eso es para coco ¿y esto para quién? aquí uy, eh es que es para las cejas, ¿verdad? no es para los lados aquí así ¿sí? sí ¿y esto para quién es? el coco esta es para coco ¿me hace falta que sí? no ¿no te hace falta? no no lo tires ¿a que no? no es el ticket ¿tick? el ticket ¿me ayudas tú a ¿qué? a guardar los zumos y las botellas del agua que mira también hemos comprado botellas de agua grande y lechita para ti y se me ha olvidado grabarlo no 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 ¿no qué? no ¿no qué? es el coquetita ¿qué? venga, esto es para mí para mí y esto es para coco ¿lo guardas en el aseo? sí vale ¿y el corta uñas? ¿para quién es? el papá muy bien ¿y esto? para mamá ¿y esto? el papá muy bien es que a la niña para las uñas ¿verdad mi amor? esto es esto muy bien Karen ¿y a mí? tú también, ¿a que sí? a ver, ¿qué uñas? sí ¡uh! qué uñas más cortitas y más bonitas no, no, no no, no no, no si, ¿errobesas come? sí muy mal muy mal las uñas se tienen que cuidar, ¿a que sí? se tienen que cuidar claro que sí sí a la vamos, mi amor ¿te quieres llevar mis gafas? estas son las de la mamá no, las que tiene la mamá que te deja a ti, ¿dónde están? búscalas, ¿vale? venga, baja ¿es tuya? las mías, sí pero ¿me ayudas a guardar la botella, por favor? sí venga, pues ayúdame, va esto es esto no, esto es esto no, esto es esto venga, ¿y me voy a guardar? sí, por favor no, no, no toma, esto y esto va a ir y la botella del agua que sale ahí fuera también ¿cómo hace el tete? así no, así mira, la he hecho bien porque pegas, patas ¡sá! ¿no es? así hace el tete veigan para todos ¡venga! venga no pueden gastar una broma, ¿eh? porque es que enseguida ya se les para justa vamos a por el pijama de la bebé y van a la ducha los dos los dos y yo voy a quitarme las botas mientras que Alan estudia yo me voy a poner a planchar y a doblar ropa que tengo la de toda la semana que va, estamos a lunes no, mentira, estamos a martes yo fin de semana ni pongo lavadoras, ni doblo, ni nada entonces el lunes pongo las lavadoras del fin de semana y el martes pues me toca planchar así es mi organización de la ropa planchar, doblar, guardar etc, etc más que tengo el acumulado de nuestro vestidor pero eso ya para mañana porque hoy ya no me da tiempo, son las 4 y 25 así que nada dentro de nada la merienda o sea que poco voy a hacer pero venga voy a ver si ducho a esto bueno pues ya los he duchado que me tengo que quitar esto porque me ha empapado entera señora, mira ¿qué hacías ahí dentro? es que esto no, cuidado con la crema señora coge eso del suelo no se quita todo el tapón no se quita todo el tapón aquí en mi no, eh aquí 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 ¿qué haces? aquí Venga, ponte. Ya está, ya está bien. Ahora astiéndatelo, venga. ¡Nena! ¡Ah, tu madre que va a caer por todos lados! Si es que... no puede ser. Vamos, nena, venga, baja. Vamos a lavarte las manitas. Pero no lo muevas mucho. Venga, olvide. Muy bien. ¿Crees que...? Toma, sécate. ¿Puedes secar también eso? Eso, seca eso. Seca el mueble. Muy bien, nena. ¡Dámelo! ¡Muy bien, nena! ¡Dámelo, dámelo! Esto es para tirar. Muy bien, gracias. Y ahora, pues... Ya he terminado. Me he cambiado el pantalón. He puesto otra lavadora. Y voy a fregar el baño. Y una vez que esté fregado. Prepararé la cena. Y me ducharé yo. A ver si es posible. Si no, pues me ducharé baño por la mañana. Deberían de darnos los 10. A los padres que estudiamos con ellos. Por la paciencia. Y el estar con ellos. Y venga, repetir, y repetir, y repetir. Porque vamos. Y estoy haciendo esto porque la profesora no riñó la última vez. Y nos dijo que tenían que estudiar solos. Porque si no, estaría yo ahí pegada con él. De hecho, ya se lo he leído. Y todo lo que tiene que estudiar se lo he explicado y todo. Pero dicen que los tenemos que dejar de estudiar solos. Así que... Que ya son mayorcitos. Pues así que yo le dejo estudiar. Tienen exámenes naturales. De... Del cuerpo humano, la boca, el oído, los huesos. Los huesos, los músculos... Todo eso. Así que nada. Pues aquí estamos. ¿Veis como tengo la ropa? O sea, esto es algo por demás. De verdad. El mercadillo a mi lado no es nadie. Pero bueno, venga. Ánimo ya al toro. Bueno, son las nueve de la noche. No he terminado de hacer todo esto. Pero bueno, ya me queda bastante poco. Estos son los pijamas que ya están planchados. Las sábanas que ya están planchadas. Y bueno, todo lo demás es un poco ordenar. ¿Te puedes ir a la cama, por favor? Ellos ya han cenado. Por eso he tardado un poquito más. Estoy sacando cosas de las cajas. Y poniendo ahí para volver a lavar otra vez. Aunque lo guarde limpio, lo vuelvo a guardar. Y bueno, pues lo estoy ya colocándolo limpio en su sitio. Así que nada. Voy a hacer la cena para papá y para mí. A ver si consigo que estos se acuesten ya. Porque es que no veas hoy la energía que tienen. Y... Y nada. Y eso. También seleccionando cosas para tirar o para donar. Y poco más, chicas. Y creo que ya por hoy está bastante, bastante bien. Y si no, pues nada. Mañana será otro día. Porque nadie viene conmelo. Es que si no, aquel ya está quedado en la cama. Me falta esta. Bueno, esta hasta que no le dé un bibi para dormir. Con chocolate. Ya estamos. Hasta que no le dé un bibi para dormir, no va a parar. A ver. A ver. Ah, pues no está. Es sombra, ¿no? Es sombra. Es sombra. Bueno, eso. Me voy a despedir ya el blog aquí. Voy a descargar. Y espero que os haya gustado el día de hoy. Mañana seguiremos haciendo eso. Me gustaría ir a las rebajas. Pero creo que no me va a dar tiempo. Porque llevo atrasado dos días de trabajo. Y nada. Ah, por cierto. Mira. ¿Dónde está la manolita? ¡Ay! La dejan cerrar. En la oficina. Se le han acabado las patas. Se le ha acabado la batería. Y se ha quedado aquí escuchimuchada. Mírala. Todo patarrado. Ya. Todo patarrado se ha quedado. Así que nada. Voy a ponerla en su sitio. Voy a hacer la cena para los papás. Y... Nada. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por seguirnos. ¡Adiós!